Seguro médico y prestaciones en temas de salud es una de las principales peticiones de trabajadores de la Escuela Normal Superior del Estado. Así lo manifestó Iris Castro Jordán, docente del plantel La Paz, quien manifestó la institución educativa con más de 47 años al servicio de la educación, no cuentan con estos derechos laborales. Destacó que están a la espera de una respuesta favorable. Dentro de las principales peticiones para nosotros es la seguridad social, tener un seguro que nos respalde en lo médico, el aumento salarial y convertir la Escuela Normal Superior en un Estado Público descentralizado. Las peticiones son las tres escuelas, las tres escuelas estamos en las mismas condiciones, esta es la escuela que tiene más tiempo, 47 años sin ningún servicio médico ni prestaciones, entonces eso es lo que estamos buscando. En esta ocasión de igual manera reactivamos el paro y las mismas escuelas estamos en sintonía con las mismas acciones. Anteriormente ya se había iniciado un movimiento, pero sabemos que cada cambio de gobierno genera volver a comenzar, entonces aquí lo que tenemos nosotros que hacer es continuar y que esto se logre concretar. Ya hubo un primer acercamiento con las autoridades, ya lo han mencionado anteriormente los compañeros, hemos sido muy bien recibidos por el señor gobernador, Secretaría de Finanzas, ENCEP y demás. Nosotros solamente lo que queremos es que se concreten, que se nos dé una respuesta y se nos informe, entonces es lo que estamos ahorita nosotros en espera en esta semana, que tenemos la fe y la esperanza de que el señor gobernador atienda nuestro llamado que nos surge. Iris Castro Jordán, docente del plantel La Paz de la Escuela Normal Superior, mencionó que son las tres sedes que presentan esta misma problemática y condiciones laborales.